¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. Quiero aprovechar este video para saludar a todos los suscriptores. Gracias por el apoyo incondicional que le dan al canal. Le doy la bienvenida a los nuevos que recién se están incorporando. El día de hoy voy a preparar una rica sopa de res o un caldo. Vean aquí ya tengo lista la olla. Ya el agua ya está hirviendo. Y tengo aquí lo que voy a usar. Y aquí está la carne. Recuerda que la sopa de res aproximadamente puede estar lista en 45 o 50 minutos. Primero le pongo la carne y después le voy poniendo la verdura. Así que vamos a comenzar a preparar esta rica sopa de res. Aquí ya le dimos una lavada a la carne para quitarle un poco la sangre. Y la voy a cortar en trozos más pequeños para que quepa ahí en la olla. Y también se pueda comer mejor. Los pedacitos es mejor. Aquí en esta cuestión de los gustos yo le pongo un tomate a la sopa. Y también le pongo cebolla. Opcional cebolla roja o cebolla blanca. Otra la conocen como cazabe. Coméntenme cómo se llama en su país. Pero yo la conozco como yuca. La yuca cuesta que se cosa más que las otras verduras. Entonces es lo primero que le voy a echar a la sopa. Aparte que en trocitos pequeños es más fácil de quitarle la cáscara. Bueno aquí tengo ya la yuca lavada. Y voy a esperar unos 20 a 25 minutos a que herva bien el agua. Y que la carne esté un poco blanda para poderle echar lo que es la yuca. Y por último le vamos a agregar whisky, la calabaza, papa y le vamos también a poner a zanahoria y brócoli. Ok amigos ya dejamos pasar 20 minutos para que la carne vaya agarrando cocimiento, se vaya ablandando. Y ahora le voy a echar la yuca. Lo siguiente que voy a hacer es pelar la verdura y dejarla lista para cuando la yuca ya esté blanda. Le vamos a agregar lo demás. Así que lo voy a pegar y lo voy a tener ya aquí listo en el plato y lavadito para solo agregársela. También el caldo usted lo puede acompañar con un arroz, con unas tortillitas calientes. Y lo único que no voy a pelar es la calabaza. A mi me gusta así, con casca. Déjenme en los comentarios si a ustedes les gusta agregarle limón a la sopa. A mi me gusta ponerle mucho limón a la sopa, pero no sé a ustedes. Y este también lo vamos a cortar en pedazos a lo último para poderle echar a la sopa. Para que la yuca ablande un poco más rápido y ya empiece a agarrar gusto la sopa, le voy a agregar el condimento, el consomé. Le voy a agregar una cucharada llena de estas. Así. Vamos a revolver para que no se quede en un solo lado el consomé. Bien amigos, la yuca ya está deshecha. Ahora le voy a agregar la demás verdura. Le voy a poner la papa, la zanahoria y el whisky. Porque la calabaza es más rápido que se ablande. Y no quiero que se vaya a deshacer la sopa. La calabaza la voy a dejar de último. Y se me había olvidado que tenía por aquí un plátano para podérselo agregar. Ya está bien lavado. Este lo voy a cortar en unos cuatro pedazos y lo voy a poner así con la cáscara. Ahora voy al paso final. El brócoli ya lo tenía lavado. Desde el principio. Ya solo lo corté en pedazos. Así pedazos pequeños en partes. Y ahora se lo voy a agregar a la sopa. Y espero unos diez minutos y ya está lista la sopa para servirse. Muy bien. Ya solo falta esperar. Y listo. Ok amigos. Ya la sopita ya está servida. Vean. Como se ve que rico ha quedado. Toda la verdurita bien cocida. La carne. Y voy a acompañarlo con esta rica horchata. Y lo que nos puede faltar es el limoncito. Vamos a agregárselo. Vean que sabroso que está. Ahora vamos a darle una probadita. Delicioso. Recuerden si les ha gustado este video por favor. Suscríbanse. Denme su like. Y activan la campanita por favor. Para que le caigan las nuevas notificaciones. Cuando haya un nuevo video. Nos vemos. Hasta la próxima.